Decidimos organizar la escuela alrededor de cuatro cursos intensivos. En este año tenemos cursos de gente que proviene de diversos lugares. Tenemos dos profesores que vienen de Inglaterra, uno de Imperial College, el otro de la Universidad de Leicester. Tenemos además un profesor que es argentino, pero que viene de NASA Langley, de Estados Unidos, y un profesor que es francés, pero ya está radicado en Argentina y es de la Universidad Nacional de Córdoba y del CONICET. La temática de los cursos son, en general, en estos cuatro cursos, alrededor de análisis de software, es decir, desarrollo de herramientas para ayudar a incrementar la confiabilidad en el desarrollo de software, es decir, los programas que se desarrollan. En eso hay desde cuestiones más matemáticas, mucho más formales para ese tipo de análisis, como algunos elementos de teoría de tipos y ejecución simbólica, son dos temáticas, como decía, bastante teóricas, y cosas mucho más prácticas, con un impacto industrial, por ejemplo, mucho más cercano, como por ejemplo un curso particular sobre pruebas de software. ¿Y qué análisis podría hacer de la actualidad de la industria del software? ¿Cómo se está trabajando? A nivel nacional, la verdad que es impresionante. Hoy, ya muchos lo han mencionado, es una de las ramas en nuestro país en la que hay desocupación cero. Cualquier persona que trabaje en software y servicios informáticos, hoy tiene muchísima oferta laboral. Dentro de nuestro país, Córdoba, provincia, digamos, y en particular la capital, es un centro importante, digamos, un polo tecnológico importante. Hay empresas muy grandes, algunas multinacionales radicadas ahí. Pero también los nuevos, digamos, modelos de desarrollo, basados, por ejemplo, en desarrollo distribuido, en outsourcing, es decir, en delegar parte del desarrollo en, por ahí para ir, países, digamos, alejados de los países centrales, como en nuestro caso, son cada vez más comunes, sobre todo porque la tecnología lo habilita. Entonces, ya es muy común hoy en Río Cuarto ver muchos de nuestros agresados, por ejemplo, que tienen pequeñas empresas que hacen desarrollos para el exterior en general. Gracias.